Hola, ¿qué tal amigos? Todos queremos y anhelamos la paz. Pedimos por ella cuando rezamos, la anhelamos para nosotros y para los demás. A nadie le gusta vivir en conflicto o peleado con los demás. Pero ¿por dónde comenzamos a construir la paz? La paz se comienza a construir en tu corazón y en el mío.